Tiene conmigo esta noche pa' eso Hazlo mi amor, quítame este dolor Que una vez el pasado de ella me dejo Hazlo mi amor, quítame este dolor Que una vez el pasado de ella me dejo Haz que se me olvide su nombre Haz que de mi mente la borre Quítame el amor con tus besos Que una vez el pasado de ella me dejo Haz que se me olvide su nombre Haz que de mi mente la borre Quítame el amor con tus besos Que una vez el pasado de ella me dejo ¿Sabes que has mandado a mi mente? ¿Qué es el dolor? Por favor No olvidas el pasado de ella me dejo Haz que de mi mente la borre Por favor El momento, palma mío Hoy vamos pa' la discoteca en Cerdío A buscarle yo Voy a morderte y a guiñarte toda Hoy te estoy pa' marcararte toda Voy a comerte para atarte toda Ya se deja sentir dentro del club Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítale otra vez que con esta canción la encontré Hey DJ póngale la música Que le gusta una para quien se mueve y se luzca Y baile contigo solo conmigo Ya tú sabes Hey DJ póngale la música Que le gusta una para quien se mueve y se luzca Y baile contigo solo conmigo Que le gusta una para quien se mueve y se luzca Más duro, más duro, que es lo que somos, que es lo que somos. Más duro, Más duro, Más duro, Más duro, Más duro, Más duro, Más duro. Jesse Don, es lo que hay, para toda aquella, aquí se luzca, así decía.